Muy buenas gente. Aquí su compa Toyser, el coleccionista más guapo de Youtube. Pues parece que ni un cochino día puedo descansar, sin que haya un anuncio o una nueva figura, etc. Pues el día de hoy, en la San Diego Comic Con, Hasbro y en específico, Marvel Legends, tuvo un panel especial donde revelaron un montón de cosas. La mayoría son bastante interesantes y curiosas por así decirlo. En general la mayoría fueron figuras versión cómico de series, solo hubo algunas relacionadas con el MCU, así que para quitarlas del camino vamos a empezar con esas. Tenemos nuevas figuras de la serie de Loki. En primera tenemos otra figura de Loki variante, que vendrá con la espada llameante que vimos en la serie, así como del Tesseracto, será un tipo de pack especial, no tengo ni idea si será exclusivo de una tienda o algo, este Tesseracto será electrónico por la que supongo que brillará y esas cosas. La siguiente figura que seguro emocionará a los que fueron muy fans de esta, es el Loki clásico, uno de los personajes más entrañables de la serie, el cual la verdad se ve increíble, tanto el at-sculpt como el molde en general, se ven padrísimos, vendrá con un par de efectos de magia. Ya por último de parte de la serie de Loki, tenemos la figura de Hijuri Mains, Kang para los cuates, la figura vendrá con una manzana de accesorio, no manos intercambiables, ni cabezas intercambiables, muy sencilla la figura. Y de la serie de What If, tenemos a Howard Eddack, siendo su segunda de presentación dentro de la colección Legends, la primera siendo parte de la figura de Silver Surfer de Toy Biz, la verdad la figura se ve muy sencilla, espero y no vaya a costarlo de una figura regular ¿verdad? Así lo olvidada, también esta figura vendrá con la cabeza de Scott Lang, como en el episodio de Marvel Zombies, siendo esto todo lo que se mostró con respecto a versiones del MCU. De nuevo, tenemos muchas cosas, preferentes al mundo arácnido, fácilmente vamos a empezar con este tripad que se me hizo muy muy chistoso, de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Definitivamente no lo esperaba XD, pero es bienvenido de todas maneras, la figura de Iceman parece ser un reuso con un nuevo aplicados de pintura tipo Cell Shading, similar a los de la Wave VHS, Firestar, a diferencia de su versión anterior, esta vez utilizará el molde de Shirk, es decir que tendrá una mejor articulación, pero de apariencia, es básicamente la misma figura y con los mismos accesorios de hecho, y por último por supuesto, la figura de Spider-Man, de nuevo aparentemente re usando el molde de The Amazing Fantasy, siendo esta ya la segunda vez que Hasbro reutiliza este molde, sin que siquiera sea lanzada la primera versión, una locura. Y después de tanto tiempo por fin, la alineación de la Life Foundation Symbiote está completa, pues hoy se anunciaron a los miembros restantes, es decir, Riot y Agony, que eran los que faltaban completar en esta, Riot utiliza al parecer el mismo molde del Monster Venom, con algunos accesorios más como un hacha, así como de un nuevo Eatsculpt, la figura de Agony por otra parte, esta vez utilizará el molde de Shirk, pero sin accesorios por lo que parece. Son unas figuras bastante sencillas y a menos que estés muy metido con el tema de los simbiontes y toda esa era de los 90, no tienen mucho más interesante que ofrecer realmente. Siguiendo con los villanos, para la Retrowave tenemos al ya tan rumorado desde aquella alsta filtrada, que estábamos esperando que se terminara de confirmar, y es la versión de la serie de los 90 de Scorpion, si se lo preguntan, es un reuso de la figura de Scorpion de la Wave de Molten Man, aunque parece que en esta figura solucionaron el tema de la cola con alambre que apenas se podía mover, así que ya veremos que tal viene esta figura, pero es casi un hecho que la conseguiré. Y si hablamos de personajes sumamente oscuros, tenemos a el hombre mosca o Flyman y a Dexorback, literalmente los personajes más tontos que te puedas imaginar, pero que hasta cierto punto te dan ganas de tenerlas equiste. No se sabe si vendrán en una nueva Wave o en un Duopack, pero eso si ya les puedo decir, serán unos calienta estantes. Y fuera del universo de Spider-Man, tenemos a una nueva figura de Black Panther versión comic, así como de otro personaje que al principio no tenía ni la menor idea de quien carajo es, pero parece que es White Wolf por lo poco que pude investigar, si no ustedes déjenmelo en los comentarios si saben que personaje es este men. Por otra parte, tenemos una nueva figura de Sentry, por si ya te habías rendido de armar tu alineación de los Dark Avengers, pues no mi parita, está bastante lindo la verdad, super genial, y esa cabeza intercambiable es bellísima. Y ya por último, la última figura que se anunció, la cual ya se tenía con Haib desde hace tiempo, es la nueva figura de Bestia, pero con bata de tela, Dios mío si, lo que estábamos esperando todo el mundo, por fin tenemos una bata completamente de tela, con el diseño de Jim Lee, aunque sea un de uso, esta tiene muchos accesorios que valen bastante la pena para los que no pudieron adquirir a Bestia de la Wave de Caliban, lo mejor de todo es que esta figura no estará dentro de la Wave VHS, lo cual es una muy buena noticia. Y bueno es todo lo que se anunció con respecto a Marvel Legends en esta San Diego Comic Con, déjame en los comentarios si estás satisfecho con lo que se mostró, o esperabas más, y ya es todo. Hasta la próxima.